Vamos a hablar de una cuestión bastante específica y muy polémica de la que venimos haciendo hincapié y abordando desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con esta protesta de los taxistas que no quieren que circulen las aplicaciones Uber, entre otras aplicaciones de transporte. Pero ahora puntualmente vamos a mantener una comunicación con, él es Juan Lavaqui, si se pronuncia así el apellido, si no me corregirá. Él es referente de Uber a nivel latinoamericano, ¿no? Exactamente, director de comunicaciones del Cono Sur, Caribe y Andina, específicamente de Uber. ¿Cómo estás? Juan, Sergio, Silvina, te saludamos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿He pronunciado bien tu apellido? Lavaqui es. Ah, bien, perfecto. Bueno, comentanos esto, ¿cómo es que cada vez más los taxistas se están volcando a esta aplicación Uber? Hace aproximadamente un año, de hecho, a principios del año pasado, después de haber estado ya disponible la posibilidad de tener Uber Taxi en Buenos Aires, lo que hicimos fue abrir todos los registros para los taxistas en cualquier ciudad donde estuviera disponible Uber en el país. Es decir, que los taxistas podían anotarse y con eso empezar a recibir viajes de Uber Taxi en ese momento y también de otros productos de Uber en la medida que los usuarios aceptaran que esto fuera así. Porque quizás un usuario está solicitando Uber X y lo que se hacía era, cuando un taxista estaba mejor posicionado para tomar ese viaje, si lo aceptaba, se hacía esa conexión entre el taxista y el usuario. Desde el año pasado, que esto fue así, más de la cantidad de taxistas que se registró y está haciendo viajes en el Uber se multiplicó en 10 veces. Hoy, mes a mes, son 11.000 los taxistas que están haciendo viajes con la aplicación y, de hecho, representan más del 10% de todos los viajes que se hacen en el país. Pero uno se pregunta, ¿dejan de ser taxistas y pasan a la aplicación Uber? ¿Les conviene más ser Uber que ser taxistas? No, a ver, la aplicación de Uber es una herramienta para un taxista. Es decir, lo que le permite es generar más ganancias y tener acceso a una demanda que hoy no es la que está en la calle. Es la que prefiere y elige usar aplicaciones para movilidad compartida. Entonces, lo que está accediendo un taxista al bajarse la aplicación de Uber y estar conectado es la posibilidad de tener más viajes y, a su vez, tener todas las ventajas que le da la tecnología. Esto es, saber cuánto le va a quedar finalmente por ese viaje, dónde se inicia, dónde termina, cómo lo calificaron a ese usuario otros conductores de taxi y de aplicación en general. Pero para eso, Juan, la actividad debe estar regulada. En nuestra provincia, al menos, es una actividad que no está reglamentada ni regulada y este es el motivo por el cual existe tanto conflicto. Claro, no, no es así. Los distritos pueden decidir o no regular una actividad, pero lo que es la legislación está a nivel nacional. Hay distritos que han decidido avanzar sobre regulaciones y hay otros que no. En el caso de Tucumán, de la ciudad de Samuel de Tucumán, no ha decidido avanzar sobre una regulación. Con lo cual, lo que se hace entonces es aplicar las regulaciones que existen a nivel nacional, como por ejemplo sobre materia de seguros o todo lo que es la legislación en términos de cómo es la intermediación entre dos partes que quieren contratar un viaje. ¿Te han convocado, Juan, en algún momento para participar en una mesa de diálogo o para aportar la opinión sobre esta problemática puntual que se está produciendo en Tucumán? No en Tucumán, en otros casos, nos han convocado a participar de audiencias públicas o de discusiones sobre cómo es una posible regulación de la movilidad compartida, no es una regulación de Uber. Y así lo hemos hecho. El año pasado, en la otra punta del país, en Río Grande, en Terra del Fuego, hubo una audiencia pública. Apenas fue lanzada la aplicación en esa ciudad y participamos de la audiencia pública. En Tucumán no ha sido el caso, pero porque es una decisión de la ciudad, es una decisión de los reguladores. Entonces, si hay esa voluntad y ese interés en tener la opinión de las aplicaciones, desde ya que vamos a participar. Seguro. ¿Entendés que esta sería la solución para llegar al fin de este conflicto que acá al menos viene desde hace tanto tiempo, en un mundo globalizado que permanentemente debe estar ayornándose y nosotros es como que nos hemos quedado uno o varios escalones atrás? No, no, a ver, para nada, porque no hay un conflicto. La información que tenemos hoy de cada vez más taxistas sumándose a las aplicaciones es precisamente de una integración de todas las soluciones de movilidad urbana en un solo lugar. Bueno, hace tres días tuvimos una protesta de taxistas precisamente en contra de la circulación de las aplicaciones. Bueno, yo como contrapartida te digo, hoy de todas las ciudades donde está disponible Uber, Tucumán es una de las taxistas ahí conectadas a la aplicación. Junto a Buenos Aires y Córdoba. Entonces, no te puedo hablar de quiénes son los que están protestando. Yo te puedo decir que dentro de la aplicación lo que se ve es una integración cada vez mayor y una adopción cada vez mayor por parte de taxistas y por parte de usuarios a que los taxistas sean quienes están completando los viajes. Entonces, eso en cuanto a la integración. Juan, Uber Moto nació como un servicio de cadetería y aquí se lo transformó para trasladar personas también. ¿Cuál es la intención originaria? No, para todo lo que era mensajería, no mensajería, para todo lo que era paquetes sin personas, esto empezó en su momento en pandemia con el servicio de Uber Flash, que eran los mismos conductores que quizás estaban haciendo un viaje para que se pudiera una persona, empezaron a llevar paquetes, pero los dinámicos como tal Uber Flash. Cuando empezaron a integrarse las motos fue Flash Moto. Uber Moto siempre tuvo la finalidad de que se pudieran mover personas. Y esto no es un producto que está solamente en el caso de la Argentina, sino en distintos lugares de la región, con muchísimo éxito. De hecho, este año terminamos de hacer un estudio precisamente para entender qué era lo que llevaba a una persona quisiera usar este producto. Es decir, cuáles eran las motivaciones principales, los casos de uso. Y si bien aparecía el ahorro, porque es más económico, como una de las cosas beneficiosas del producto en sí, lo que la gente destacaba al momento de elegir Uber Moto, que a veces lo eligen y otras veces eligen Uber X o Uber Comfort, lo que destacaban eran dos cosas. Uno, cuando esa distancia es muy larga como para caminar, pero muy corta como para meditar esperar un auto o hacer todo el trayecto en auto. Y el segundo era cuando la sensación es de que la ciudad está un poco más trabada y la moto puede aportar algo más de agilidad que el auto. Esos eran los principales casos de uso. El tema económico no figuraba entre las opciones. Sí, 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 figuraba por eso. El ahorro era un factor como un beneficio del producto en sí. Pero cuando se preguntaba sobre por qué lo elegían, no era tanto el ahorro, sino más, estas dos que yo te decía, la distancia y la practicidad en ciertos momentos del día. Ahora, ¿cómo equilibrar el tema costo-beneficio? Teniendo en cuenta que se trata de algo que no solo no está regulado, sino que además con el cual no tenemos o no contamos con ningún tipo de seguro ante un eventual caso de accidente o una contingencia. No, no es así. De hecho, el seguro existe, es lo que yo te decía, que hay regulaciones que existen a nivel nacional. La de seguros es una de ellas. Desde el 2019, que todas las plataformas deberían tener, en el caso de hoy yo puedo decir, con Galicia Seguros. Pero nuestro caso es en todo el país, en todos los viajes, para todos los productos, siempre cuenta con el seguro de Galicia Seguros. Y esto es un seguro que es distinto, por eso está regulado de una manera distinta a nivel nacional, que es que en cada viaje se prende ese seguro. No es un viaje que está 24 horas, porque asume que la persona no está manejando 24 horas bajo la modalidad de aplicaciones. Es un seguro que lo contrata Uber, no lo contrata el conductor. Y entonces lo que hace es, cuando ese conductor está conectado y acepta un viaje, ese seguro se enciende o se activa. Está cubierto ya el conductor, a medida que van subiendo los pasajeros, en el caso de motos es solo uno, en el caso de UberX pueden ser hasta cuatro personas, es decir, uno por cinturón de seguridad. Hasta que no termine ese viaje, el seguro siempre se mantiene prendido para todo lo que es accidentes personales y responsabilidad civil. Y eso no depende de las regulaciones locales. En ese sentido no hay ningún costo-beneficio. Lo único que permite las regulaciones es adecuar el funcionamiento a alguna necesidad puntual que vea el municipio. Es decir, por ejemplo, si se quiere preservar de congestión el casco urbano, si se quiere limitar cierto tránsito en ciertas vías o arterias de la ciudad. Pero es más que nada para resolver problemas específicos o para prestar atención a algún punto de toda la actividad. Bueno, perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien.